Maribel Ramos y tras el pleno ordinario del mes de marzo convocaba a los medios en su nueva sede de la calle San Antón para informar de su malestar ante la no aceptación de la moción presentada por el Grupo Político de Izquierda Unida en la que se buscaba un apoyo institucional a la República Árabe Democrática Saharaui. Y se instaba a hacer una declaración institucional, se buscaba hacer una declaración institucional de apoyo a la República Árabe Democrática Saharaui. Ha sido inadmitida, nos la han admitido, el equipo de gobierno y la alcaldesa como persona que tiene potestad para admitir o inadmitir las mociones pues no ha querido que entrara, emitiendo un informe jurídico por parte del secretario accidental en el que nos decía que no era competencia local y que no podía admitirla ni entrar en debate ni debatirla ni siquiera en la preparatoria de pleno. Es la segunda vez que pasa en esta legislatura, decía Ramos, mientras que sí se han admitido otras que no son de índole local refiriéndose a una sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y otra contra la violencia de género y que fueron aprobadas por casi todos los grupos con representación en el Ayuntamiento. Por lo que desde Izquierda Unida se pide que no se discriminen mociones ni a grupos ni temas. Maribel Ramos aprovechaba también para manifestar la posición de Izquierda Unida con respecto al pueblo saharaui que es la de no abandono a su suerte. Desde Izquierda Unida pensamos que se ha traicionado al pueblo saharaui y negándoles el derecho a que se cumpla el referéndum de autodeterminación. Para nosotros la única solución posible a este conflicto del Sahara Occidental pasa por el derecho internacional, por la descolonización del territorio mediante este referéndum del que estamos hablando. Las explicaciones que nos están dando, las poquitas que conocemos, porque aquí a nivel local no se nos ha explicado nada, no nos están convenciendo. Y de hecho hoy el Partido Socialista se ha quedado solo, completamente solo, porque ningún grupo del Parlamento ha secundado ni les ha apoyado. Por no decir además que hace muy poco emitió Amnistía Internacional en su informe anual. Maribel Ramos concluía que la solución a este problema pasa por el derecho internacional y pide al gobierno español que reconozca a la República Árabe Democrática Saharaui.